esta canción esta canción me gusta mucho y ya la conocen también esta canción se transportó hasta México gracias a Dios por allá fue un trancazo gracias a todos ustedes una canción muy bonita que ya la conocen todo el mundo con las manos arriba todo el mundo bien bonita para todas aquellas personas enamoradas que se vea bien bonito por favor bien bonito arriba 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 queremos agradecer por aquí a Miller Light por todos los eventos que han puesto y a toda esa gente que colabora con ellos a la empresa por favor invitarnos papás en la sierra en la sierra y que se ven plantas y zobaczy la crema en la sierra y aunque laкв哎 que no me la lees así más si no me la need ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!